Ahí es donde llega Peña y enfrenta el reto de reformas. ¿Cómo cambiar esa historia? Y las historias de ese tipo tan contundentes no se cambian de la noche a la mañana. Las de nuestras familias se cambian cuando le damos estudio a nuestros hijos y la generación que sigue ya tiene cuando menos profesión. Y si nosotros generamos estrategias y habilidades en nuestra familia, muchas veces puede salir adelante, pero demora toda una generación de inversión en los hijos para que podamos cambiar la historia de nuestras familias. No había rendición de cuentas. Este próximo miércoles quiero decirles que se vota la ley anticorrupción. Ya tenemos una ley de transparencia, una ley de rendición de cuentas para las autoridades. Y con esta ley de anticorrupción estoy seguro que autoridades de ahorita y los que quieran llegar, pues le van a pensar dos veces. Porque ya todos querían ser presidentes porque siempre había ahí y no había quien investigara o quien sancionara a quien lo hacía mal. Hoy vamos a tener estas leyes que van a obligar a todo servidor público. En el caso de nosotros también como servidores de instrumentos legislativos, a la rendición de cuentas, a la transparencia y también a leyes muy severas a quien caiga en la corrupción. Y luego, ¿cómo hacer de México un país competitivo? Si teníamos una ley laboral que estaba... Los sindicatos eran los que más lastimaban los derechos de los trabajadores. Hoy tenemos una ley laboral que va a tener que implementarse y ir caminando, 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 así como una reforma educativa que está caminando, que cuesta trabajo implementarla, que hay inercias e intereses que no dejan pasar rápidamente una reforma tan necesaria como la educativa. Y que, bueno, en mi caso yo voté por la reforma educativa como eje principal para que los niños tengan una educación de calidad. Pero también quiero que los maestros, ellos que van ocho horas hasta allá arriba, en la montaña, que tienen que caminar sin pavimentos, que tienen que llegar a comunidades donde apenas frijol, arroz, y una vez a la semana un pedazo de carne, esos profesores merecen mejores sueldos porque están ganando ocho mil pesos. A ver quién de nosotros va a trabajar hasta allá arriba por ocho mil pesos. Y lógicamente, el tener instalaciones dignas que les permitan verdaderamente a los maestros hacer la tarea.